De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Vivir alegres nos cuesta, nos cuesta en este minuto Claro que nos cuesta, pues, si vivimos alegre en la alegría En la alegría que el mundo me da, que lo que nos rodea me da Esa alegría lógicamente que se acaba, que termina Y no es lógica muchas veces Pero esa alegría que vimos Y estamos viendo que es la alegría en el Señor Esa alegría, ¿por qué? Porque es una alegría con apellido Esa es una alegría esperanzadora ¿Por qué? Porque ya lo vimos hace unos meses Que Jesús venció la muerte, venció el mal Venció todo y nos dio esa esperanza Para eso vino Así que, vamos ¿Y qué me ayuda eso? ¿Qué me ayuda a tener esa alegría de adentro? Esa alegría que me nace del corazón Y por lo tanto sale hacia afuera Lógicamente que tenemos esa tristeza Ese llanto que por las circunstancias Por la pérdida Porque somos humanos Pero no es que nos quedemos ahí eternamente Años, años Como hay personas que sufren siempre por algo que pasó hace años Ya, y no Es sencillamente pasó Ahora está en las manos del Señor Y sabemos que esto está Jesús con él Abrazado Eso es lo que tenemos que Inmediatamente levantarnos No caernos O sea, perdón No quedarnos caídos Porque nos caemos muchas veces al día Y Satanás quiere que te quedes ahí Que me quede ahí Que no me levante Todo lo contrario Me sigue hundiendo, hundiendo Y yo más me desespero Pero el Señor está ahí para decirte No, vamos, arriba Y esta es la palabra Esta es la palabra del amor La palabra del Señor Que me ayuda Todos los días El alimento que tomo todos los días Para mi físico Ah, esa pastillita esta Ese alimento extra Es para que mi cuerpo Este defendido De todos los bichos Que puedan pasar por ahí Bueno, este es mi alimento Que ojalá yo lo tome Tanto más seguido Que el alimento corporal El alimento espiritual Para cuando venga Este Satanás Y como lo un rugante Queriéndome devorar Queriéndome Ah, a hacerme caer Yo le digo Para, para, para Aquí no tienes nada que hacer Tú Es en los pies del Señor Él te venció Aquí no Porque en mi corazón Reina Ah Reina, reina El Señor Y veamos Ah, estamos Acuérdate que hemos comenzado Con Primera de Pedro Y vamos viendo Ya en Primera de Pedro Uno Trece Mira el subtítulo Llamados a una nueva vida Esa es la nueva vida Que tenemos que tener siempre Todos los días Algo nuevo Todos los días Vamos mejorando Vamos haciendo un poquito mejor Que ayer Y con la esperanza Que sé que mañana Voy a ser un poquito mejor Que hoy Eso es lo lindo Y mira lo que nos dice el Señor Así pues Manténganse alerta Sean sobrios Y pongan toda su esperanza En la gracia Que les traerá La manifestación De Jesucristo Como hijos Obedientes No se dejen llevar Por las pasiones De antes Cuando vivían En la ignorancia Palabra Palabra de Dios Esa palabra De luz Que me guía Que me ilumina Mantengámonos Alerta Estén alerta Nos dice el Señor Estén alerta Porque Ya lo dije delante Como el león rugiente Está ahí Satanás Esperando Te conoce Me conoce Sabe tu yayita Sabe mi yayita Mi lado débil Y está esperando ahí Para pum Atacarme Pero si yo estoy alerta Ya Cuando yo vea Que por ahí Viene una tentación Viene algo ¿Qué hago? Paro, paro Si veo que en este camino No voy muy bien Y pierdo La paz Y ando intranquilo Paro Una alerta De que ese No es el camino No es el camino De la nueva vida Es el camino De la vieja Del hombre viejo De que cuando estaba aquí Nos dice Cuando estaba En la ignorancia ¿Cuántas veces Hay gente Hoy día Alrededor nuestro Que por ignorancia Porque no conocen Al Señor Nadie se los ha mostrado Nadie les ha dicho Que hay otro camino No el camino De la violencia No el camino Del odio No el camino De la venganza Hay un camino De paz De amor De respeto Nadie se lo ha dicho Entonces Ahí estás tú Tu misión La mía Ir a llevar A esas personas Que están en la ignorancia En la violencia Que están ahí Perdidos Es decirle Mira Ven, ven, ven Aquí hay otro camino Es el camino Que nos trajo El Señor Así que Señor Ayúdame Aumenta mi fe Y ayúdame Para que pueda llevar Tu camino A tantos Que están extraviados Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si siere lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura La roca segura La roca segura Está frente a mí Si siere lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré Y podré llamarle Señor 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 Mi Señor Si siere lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor 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 Gracias por ver el video